Crucifico de piedra Cuando lo estaba queriendo Cuando lo estaba sintiendo Todo y todo mío Lo vi partir Me juró que regresaba Pero todo era mentira Porque ya su alma No era de mí En una noche silenciosa Nos miraba Y me aprende Sin hablar Ella me dijo de pronto Que ahora olvidará su cariño Pero no Que no me quería engañar No me quería engañar No me quería engañar Jueva del Crucifico De la torre de la iglesia Cuando la luna nos alucinó Yo lo estreché Entre mis brazos Con ganas de detenerlo Pero el orgullo Me lo impidió Ya solo frente a la iglesia Y me llamaba Y me llamaba Ante Cristo Yo fui a implorar Al contemplar mi tristeza El Crucifico El Crucifico de piedra También se puso a llorar El Crucifico de piedra El Crucifico de piedra ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! Gracias.